Hola a todos, esto es Mura de Bambú y yo soy Mura Vaya, ya nos han entrado los nervios Y yo soy perrosita Vale, y el que está en silencio es Jack, es nuestro gato adoptivo Va, nos ponemos a la faena ¿Qué os voy a enseñar hoy? Se trata del Cudeman Ratón 129 En cachas de nogal Lo mantengo un poquito la funda, un poquito de tensión Preparados, listos Pityclean, y diréis ¿Pero esto qué es lo que es? Son 6 centímetros de acero MOBA Destructivo El mango es ergonómico Cachas de nogal, sin separadores Pero vamos, es una bestia Para deshollar Trabajos finos en madera Aquí donde lo veis Es alucinante Ya he tenido la posibilidad de probarlo Y es una mala bestia Bueno Ahora Os lo enseño un poquito más de cerca Vale, tenemos a Paula también que acaba de entrar 159, 159 ¿El qué? Carija Bueno ¿Qué no se puede decir tacos? Que estoy grabando para YouTube Capullo de flor Ah, vale Bueno Lo dicho Después de De esta Eh Aparición estelar de Misu Vale 6 centímetros de hoja 17 18 en total Ahí Vale Bueno 12 centímetros Entonces serán más de 18 Que otra cosa, ¿no? 17 A ver Ojo Pues son 5 centímetros de hoja No 6 Vale Son 6 de hoja Y 5 de filo Perfecto Ah Ahí os estoy haciendo perder el tiempo Bueno, chavales Chavales Chavalas Chavales Chavalos En fin Espero que os haya gustado tanto Como a mí Que me recuerda A cuchillos especiales Para hacer fuego O rascar con el canto Que también Se podría hacer Y Y nada Nos vemos en otro vídeo Hasta la vista